Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya vamos a cambiarle la cara a la noticia y vámonos con Kim Kardashian que volvió a sorprender. La socialité publicó unas fotografías de ella disfrutando de la nieve con un peculiar furquini, así se le llama, para nosotros los ignorantes. Y esta diminuta prenda tiene pelos y al parecer quiso recordar la época cavernícola. Y el diseño lo creó su esposo Kanye West. Desde el año pasado se acuerdan que se informó que querían incursionar en el mundo de la moda y su musa, obviamente, será su mujer. Ay, bueno, yo no le creo a esa cintura magnífica que tiene porque ya sabemos que ella es amante del Photoshop, pero bueno, ahí está. Señor, váyase con una bella imagen matutina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.